El hermoso jardín de mi mamá, vamos a hacer un close up de todas las hermosas flores que tiene aquí, hermosas, acaban de florecer, pero esta por aquí, lo mejor de lo mejor. Vamos a ver aquí la, como el flamingo aquí que tiene, yo creo que el flamingo es el mejor, pero esta no se compara a esta, bueno, estas si están bonitas, esta nada más, esta es la mejor de todas. Y luego, uff, ve, puro chucky, lo mejor de lo mejor, bueno, también para que no se agüite, una de sus bellezas. Vamos a seguir por la pasarela. Y aquí viene desfilando la señorita Cajeme, la señorita Puerto Peñasco. Uff, se están hermosas las flores, mira, uy, mira esta, mira esta, la señorita Nogales. Estaba así, mira, de las flores. Estaba así, ¿cómo? Pues ya se secaron, pues, estaban grandotas. Ay, mamá, deja el bastón para allá. Sí, no puedo. A ver, ponte ahí enseguida las flores para que vean todos los que. No, no, si lo más para. Y esta que quiere florecer apenas. Y las vamos a terminar con las mejores, las más hermosas de todas. Esa de arriba. ¿Cuál es esa de arriba? Estas son las más bonitas, esta, mira, el flamingo de aquí. Mira, no limpia el Jardín La Juana. Uy, si me llevo, ¿no? Mira, es un plátano, hay una cascara de plátano, ¿qué tiene o qué? ¿Dónde? Allí arriba, no sé. Así agárralas todas, todas las todas, así juntas y las plantas. Ay, pues si todo esto, a ver, estas no. No, esas ya tienen ahí. Ay, ¿por qué estas no, mamá? Ya las tomó ayer el terreno. Ah, ya las tomó ayer, mira, uff. Hermosas, florecieron como nadie. Esta de abajo también. ¿Y estas de abajo? No, estas no, ya se secaron. Ah, ya se secaron. Uy, mira estas, qué bonitas. De aquí y de allá, le tomó el roque ayer, pero estaban secadas. Mira, estas como que no les salió el color a estas. No, ya se secaron. Y mira estas, apenas van a florecer. No, ya se secaron todas estas, estas son las que están saliendo. Mira. Bueno, una calificación de 7. Y las blancas también, para que me vea. Ay, las blancas. Y aquí a de arriba, mira. Las blancas. Mi mamá está súper orgullosa de esta anaranjada. De todas. De todas. Ay, mamá, la cabrona. Qué lindo ponerme. Ay, mamá, no seas mi tótero y no digas más palabras, por favor. No, no, no. Luego no digas que no digas. Ay, mamá, la cabrona. Gracias por ver el video.